bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción y buenos días también para nosotros esto sale tempranísimo esto que es del grupo frontera con bad bonnie un por ciento vamos a ver qué tal está es que no son también los de quiero comerte yo todos los días me encanta es que va a tirar alguna pauta alguien no sé algo de grupo frontera el bad bonnie baby que se yo debemos y el compa barbón y es que el compa barbón y yo pensé que decir y el compa conejo malo o sea como la traducción como más español digamos como también a veces le dicen el conejo malo y no olvidar que esto es el grupo frontera o sea es que no lo puedo creer no lo puedo creer pasamos de la playa a la montaña pasamos dos meses a esto digo porque a ver había estado en otras colaboraciones bad bonnie por ejemplo este la de tormenta la última pero este esta es una onda ya diferente es otro estilo es que eso no se veía venir o sea yo no lo voy a venir este nos había cantado mucho que que se iba a tomar como que un descanso por eso por lo menos en esta parte del año yo no esperaba bueno una colaboración por ahí pero no ese tipo de colaboración y no tan pronto frontera frontera representando la bandera y bien se viene yo no sé yo no sé qué más sigue el grupo frontera o sea si esto a qué se le va porque se vienen más cosas pero grupo frontera muy presentes en tiktok entonces porque yo había escuchado la canción esta que dije pero no o sea como que de nombre no pero yo creo que a partir de ahora ya ya los vas a empezar a conectar con todo exacto y bad bonnie también yo no sé qué más vaya a seguir no sé si hay más colaboración con alguien artista mexicano pero es que ahorita vemos lo que sí 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 ya saben ya saben ya saben lo que está rompiendo los corriditos y ahorita en todo el mundo yo no sé no me sorprendería ver a un bad bonnie y algo así la historia también que subió por ahí cuando escuchan otra canción yo no sé acercamientos ahí pero la colabó estuvo muy buena yo creo que el coro pues ya está pegado o sea desde antes de salir ya estaba pegado entonces estar al pendientes viene bien pues nada eso fue todo por la reacción de pero con suscríbete al canal de los comentarios y no siguen hasta las redes sociales y a ver nuestras otras reacciones y esperen más nos vemos